La esposa del Presidente de la República señalaba que ella como madre conoce la angustia que una madre tiene cuando sus hijos pasan carencias, se enferman o tienen cualquier tipo de necesidad. En esta oportunidad hay que mencionar que la Primera Dama de la Nación también entregó donativos y algunos artículos a los encargados de las guarderías como máquinas de coser, cocinas industriales, para los talleres donde las mujeres se capacitan para este trabajo. En este momento justamente podemos apreciar esta emotiva ceremonia. La Primera Dama de la Nación acompaña a uno de los pequeños, a uno de los pequeños, uno de los hijos de las internas. Aquí en el penal de Mujeres de Chorrío se vive realmente de esta manera la Navidad con mucha alegría, con mucha emoción. Durante la mañana estuvimos conversando justamente con algunas de las internas del penal Santa Mónica de Chorríos y nos comentaban que pese a la tristeza que les invade por el hecho de no compartir una Navidad con su familia, su fortaleza es saber que pronto van a poder disfrutar de la libertad y van a poder tener la oportunidad de hacer una vida nueva justamente gracias a la resociabilización que están tratando de hacer día a día. Muchas de ellas han optado por desempeñarse en distintos talleres de panadería, manualidades, tejido, máquinas, telares y cerámica al orden. Justamente la intención de ellas es justamente poder resarcir algunos errores que han cometido en su vida y voltear la página. Es parte pues de la expectativa que tienen muchas de las internas del penal Santa Mónica de Chorríos. Hay que informar que aquí en este centro penitenciario existen cinco talleres de trabajo y dos talleres de educación. Se calcula que el 90% de las mujeres internas de este penal se dedican justamente a este tipo de trabajos y el 90% justamente también de ellas son madres de familia. En estos momentos la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, va a pasar en unos minutos más entonces a hacer la respectiva donación a las internas de este penal. Hay que mencionar que aquí también existen mujeres de la tercera edad. Posteriormente va a estar compartiendo con los pequeños una chocalatada que ha organizado el Ministerio de Justicia. Es parte pues de las actividades que está cumpliendo hoy la primera dama de la Nación como parte de las festividades navideñas. La primera dama está saludando a las internas que se han encargado en esta oportunidad del show y acompañada del Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor, va a pasar a realizar las donaciones. Las internas van a pasar a hacer una fila en estos momentos para recibir su obsequio. Y es importante señalar además, como les comentaba hace unos minutos, Jennifer, estos trabajos que realizan las internas este año, por ejemplo, han podido llevarlas a diferentes ferias, no solamente del interior del país, sino además de Lima Metropolitana, gracias a la oportunidad que han tenido justamente de llevar sus trabajos, es que ellas pueden tener poco de dinero para poder llevar a sus familias. La idea es continuar promoviendo este tipo de iniciativas justamente para que ellas puedan contar con recursos para sus familias. Los trabajos que hemos apreciado, Jennifer, le comentamos que son trabajos hechos a mano, trabajos que les ha demandado mucho esfuerzo, pero dicen que lo hacen como una forma de poder salir adelante frente a esta adversidad que les ha tocado, sin duda por haber cometido un error. Ellas nos comentaban también que la idea es justamente poder sacar a vender estos productos para poder ayudar a sus familias. Este año, por ejemplo, han participado en la Feria Metropolitana de San Juan del Urigancho, en la Feria de Villa El Salvador y en algunas ferias del Cono Norte. Y ellos han hecho un llamado a la empresa privada para que continúen apoyándolas y de alguna manera puedan resociabilizarse ante la comunidad. Hay que mencionar además, como dato adicional, que conversando un poco con ellas, nos comentaban cómo es una noche de Navidad aquí en el centro penitenciario. Por lo general, Jennifer, a partir de las 9 de la mañana, realizan sus actividades con total normalidad. A las 5 de la tarde empiezan las llamadas telefónicas que ellas pueden realizar a sus familiares. En cada pabellón, son 8 pisos, en cada pabellón existen un promedio de 150 internas y justamente ellas hacen las respectivas filas para poder llamar a sus familiares. Este año, como todos los años, como cada Navidad, van a tener dos horas adicionales para que se puedan comunicar con sus seres queridos. A partir de las 9 de la noche, realizan una misa conjuntamente con todas las internas y posteriormente, a la medianoche, continúan cenando la cena navideña. Algunas de las internas salen a compartir con las demás en el patio central la Navidad y otras prefieren quedarse dentro de su celda. Es un momento bastante emotivo, bastante difícil para ellas, pero como decía el titular de Justicia, Juan Jiménez, en su discurso justamente, la idea es compartir un momento con ellas y además hacer sentir que la voluntad del gobierno es llevar un mensaje de paz, un mensaje de tranquilidad y sobre todo que sepan que los servicios de justicia, dentro de los penales en general, van a ser mejorados. Es parte pues del mensaje que dio el Ministro de Justicia y que de alguna manera les ayuda a ellas para mantener la fortaleza. Hay muchas internas también que están próximas a salir, le comentamos Jennifer, y justamente han visto en el tema de las manualidades, de la repostería, una nueva forma de salir adelante y de reinsertarse a la sociedad luego de que cumplan su pena, luego de que cumplan su condena aquí en presión. En estos momentos podemos apreciar ya, como parte de esta transmisión oficial, que las mamanuelas, justamente las internas, que desde muy temprano han estado preparando este show, están apoyando a las autoridades para la entrega de estos donativos en forma ordenada. Hay algunas madres que también son de la tercera edad, que están recibiendo estos obsequios. Aquí nos comentaban también algunas madres que los pequeños, como hija de conocimiento público, permanecen desde los cero hasta los tres años de edad, luego deben salir del penal justamente para que puedan desarrollar una vida fuera de sus familias. Estamos aquí con algunas internas del penal justamente de Santa Mónica de Chorrías, que están aquí realizando sus filas justamente para que puedan ellas recibir de manos de la primera dama un obsequio por estas fiestas navideñas. Muchas de ellas son madres y han sabido adaptarse rápidamente a poder desarrollar algún tipo de taller para poder justamente salir adelante. Vamos a conversar con alguna de las internas justamente que está aquí. Señora, ¿cómo se siente en esta Navidad? ¿Cuál sería el mensaje para su familia? Que estén tranquilos, que les deseo una feliz Navidad, aunque yo no esté presente allí presencialmente, pero yo sé que en sus corazones me tienen igual que yo los tengo a ellos. Que pase una bonita Navidad y espero pronto estar con ellos, confiando en la justicia de Dios. Y que pase una feliz Navidad. ¿Y a la sociedad qué le diría, señora? Bueno, pedirle a la sociedad que piense mil veces de repente antes de cometer los errores, porque estar aquí no es nada fácil. Muchísimas gracias. ¿Cuántos hijos? Cuatro hijos, los adoro, los quiero mucho. Son las palabras de una interna justamente, un momento bastante emotivo para ellas, tomando en cuenta que la presencia del Estado, digamos, de alguna manera las fortalece a continuar en este camino justamente de poder pronto reinsertarse a la sociedad y voltear la página tras el desarrollo de una nueva vida con su familia. Hay muchas mujeres también que son extranjeras que en esta oportunidad no van a poder ver a sus familias, pero mantienen la expectativa, mantienen con fuerza el deseo de pronto salir de prisión. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué mensaje le darías a tu familia en esta Navidad? Que pasen una bonita Navidad. ¿Cómo te sientes de saber que la presencia del Estado está aquí? Contenta, feliz. Vamos a conversar con otra señora. Buenos días. ¿Cómo siente usted la presencia del Estado aquí en el penal Santa Mónica? Bueno, la primera vez que se presenta así, ¿no? Y qué bien, ¿verdad? Una bendición para nosotros. Muchísimas gracias. Ya la primera dama ya había venido en otras situaciones. Pero nosotros no salimos. ¿Cómo se siente, señora? Bien, bien. ¿Cuál sería el mensaje que le daría a su familia en esta Navidad? Uy, que lo pasen muy feliz. A pesar de que están solos, ¿no? Pero que la pasen muy feliz. ¿Y a la sociedad qué le dirías? También igual que no miren lo malo, ¿no? No, sino seguir lo bueno porque lo malo siempre te lleva, termina mal. Ok, señora. Muchas gracias. Bien, es parte un poco de las palabras de las internas que se encuentran aquí en el penal Santa Mónica de Chorríos, donde están haciendo sus filas justamente para poder recibir un obsequio de mano de las autoridades que se han hecho presentes aquí. Tal como lo decía una interna, es la primera vez que se hace sentir la presencia del Estado aquí en este lugar y ellas lo reciben de forma feliz por saber que de alguna manera sienten el apoyo, el apoyo. Señora, estamos en directo para TV Perú. Señora, ¿cómo se siente en esta oportunidad de saber la presencia del Estado? Bueno, acá pedirles, primeramente agradecerles por la visita que nos hacen y agradecerles a Dios por la vida que tenemos y que nos den una oportunidad porque todos tenemos derechos, tenemos a tener una oportunidad en esta vida. ¿Qué le diría a la sociedad, señora? Que nosotros estamos verdaderamente que se enmienden a cualquier percance de tentación. Por la misma situación. Vamos a escuchar a la primera dama de la nación en estos momentos que se está dirigiendo a las madres. Pero sobre todo de cariño, decirles que para nosotros, en este gobierno, ustedes también cuentan. Y sobre todo sus pequeños. Porque ellos que ahora las acompañan van a tener las mismas oportunidades que cualquier niño. He visto muchos niños, la vez pasada estuve en la cuna también. Este es un momento que ustedes están pasando, que les debe llevar a reflexionar, a limpiar su corazón, pero también a comprometerse con su país, con su familia, con sus niños. Así también nos sentimos nosotros desde el gobierno para llevarles a cada una de ustedes en estas fiestas un saludo afectuoso y el compromiso de trabajo. Por eso estamos acá, para decirles que cada una de ustedes nos importa y cuenta para este gobierno. Muchas gracias y feliz Navidad. Un beso enorme para cada uno de sus niños. Han sido las palabras de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, quien ha señalado que en este gobierno todos tendrán las mismas oportunidades y que el gobierno estará cerca por mejorar el sistema penitenciario en el país. En estos momentos la primera dama se va a dirigir a el otro ambiente donde justamente se encuentran los menores. son 1.174 internas del penal Santa Mónica de Chorríos y se encuentran 64 niños, 31 varones y 33 niñas. Justamente la primera dama de la nación va a dirigirse justamente hasta el otro ambiente para poder compartir con ellos parte de lo que constituye esta fiesta navideña. La fiesta navideña que ha llegado antes de lo provisto aquí al penal Santa Mónica de Chorríos. En este ambiente que es la cuna justamente María Parado de Bellido que acoge a los más pequeñitos aquí en este lugar. La primera dama justamente estará entregando los regalos respectivos a los pequeños luego de haber emitido este mensaje de aliento justamente para los hijos de las internas. Ella ha ratificado que durante esta gestión gubernamental todos van a tener las mismas oportunidades y que este momento es sin duda un momento para reflexionar. Para reflexionar, ella ha mencionado que este sin duda es un momento difícil para las internas pero que va a pasar y justamente esto es lo que se espera. En estos momentos vamos a tratar de dialogar con la primera dama quien está aquí junto con las internas quien está saludando en estos momentos a las internas justamente madres. El 90% de ellas se dedica justamente a las manualidades y justamente es un alto porcentaje de ellas las que son mamás. En estos momentos la esposa del presidente de la república continúa saludando a las madres quienes le dan el saludo de bienvenido. Recibe el saludo entonces de parte de las internas 1.174 internas quienes siempre han parado además desde muy temprano para poder desarrollar un show navideño y escenificar un mensaje de navidad justamente a ella que ha llegado esta mañana acompañada del ministro de justicia y también del jefe del INPE. ¿Cómo están? Bueno, quisieramos saber cuál sería el mensaje que daría a las internas del penal Santa Mónica quienes de alguna manera han agradecido la presencia del Estado. Bueno, básicamente decirles que estamos acá trayéndoles el compromiso del Estado de trabajar de trabajar sobre todo por los niños que están acá y decirles que cada una de ellas también nos interesa que son parte de este Perú y que estamos haciendo las formas posibles para que en esta Navidad podamos llevarles un mensaje de unión un mensaje de reflexión también y de compromiso con el país aquel compromiso que también tiene este gobierno del presidente Ollantumala de inclusión social para todos. Muchas gracias. ¿Pasa por reformar un sistema de justicia en el país? ¿Por mejorar un sistema de justicia en el país? ¿Dónde está el ministro de justicia? Que esas preguntas son para él. ¿Cuál es lo más? Yo he visto que hay varias internas que le han hecho requerimientos especiales sobre todo en esta época ¿Qué es lo que más se le han solicitado? Básicamente a las primerizas y también he recibido requerimientos de madres de las madres con hijos que a veces tienen este error de trasladar drogas, ser burriers por primera vez, en fin esas cosas que a uno les marca y les puede hacer perder una vida prácticamente La verdad es que es bien doloroso ver a internas que han dado este mal paso y que tienen niños que como ustedes han visto pueden ser de un mes hasta tres añitos muy chiquitos ¿Y qué reflexión podría darle usted a las mujeres en todo caso? ¿Qué reflexión le puede dar ahora que es Navidad también? Bueno, ahora que es Navidad de unión y de esperanza decirles, como vuelvo a repetir que este gobierno trabaja para todos no discrimina entre peruanos y sobre todo trabaja para que los niños puedan tener las oportunidades que quizás sus madres no tuvieron y que las llevaron a cometer este tipo de errores Hay muchas mujeres que hacen trabajos de manualidades ¿Usted haría algún llamado al empresariado peruano justamente para poder promover eso? Estamos trabajando en articulación con la empresa privada también para que ellas puedan tener actividades productivas y puedan salir de acá con algo con lo cual sacar a sus familias adelante Pero chicos, no me dejan saludar y yo quiero saludar Bueno, han sido parte de las declaraciones de la primera dama de la Nación Nadine Heredia quien continúa saludando a las internas del penal Santa Mónica de Chorríos Ella en estos momentos se va a dirigir justamente al ambiente donde estará compartiendo con los menores una chocolatada y además estará entregándole los obsequios que les corresponde a cada uno de ellos en el marco de esta visita Según la primera dama de la Nación